Buenas noticias fueron las palabras del gerente de la empresa Ferticol, quien el día anterior en reunión con los acreedores, logró ampliar el plazo para que la factoría no liquide. 14 meses tiene la empresa para buscar alternativas puntuales para que de esta forma Ferticol no cierre. Esto quiere decir que Ferticol por ahora va hasta 14 meses más, o sea hasta agosto 30. Logramos que con los argumentos que le presentamos a los acreedores nos aceptaran la prórroga. Hay un plan importante, básico. Nosotros no queremos seguir improvisando, queremos hacer cosas ciertas, serias y con posibilidades de que lo que se plantea sea la salida. Por su parte el presidente de Sintrenquigás, Flavio Mayorga, fue enfático en decir que si los acuerdos se materializan en un mediano y corto plazo es posible la solución de la factoría. Nosotros como organización sindical le planteamos y somos optimistas en que esto se tiene que dar en un corto plazo porque la situación de la empresa Ferticol en estos momentos técnicas, financieras y administrativas no da para tanto tiempo. Versiones extraoficiales indicaron que el gerente de Ferticol, Andrés Solano Aguilar, renunció una vez finalizada la junta de acreedores. Sin embargo, Solano Aguilar señaló que pudo haber hecho el comentario pero que continuará en el cargo. Uno en estos cargos sabe cuándo llega y no sabe cuándo se va. Hubo un momento tal vez de ligereza, ¿no? Entonces yo le dije, no, pero si no me dejan hacer esa posibilidad de que la gente reciba su mensaje, es mejor renunciar. Entonces ahí se generó ese malentendido. De todas maneras yo lo consulté con el gobernador y le dije, señor gobernador, está a disposición mi renuncia si es el caso. Me manifestó que por el contrario, que se venían haciendo las cosas, que tenemos el apoyo total y que hay que sacar adelante la empresa. Hasta el 31 de agosto de 2014 la Junta Directiva tendrá que responder definitivamente a los acreedores para determinar la continua o el cierre definitivo de esta factoría.